¡Epa! 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 Recuerda aquella vez que yo te conocí Recuerdo que ya cerca pero no me acuerdo ni como te vi pero así te diré que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye, esta canción que lleva alma, corazón y vida esas tres cositas nada más te doy porque no tengo fortuna esas tres cosas tan frescos alma, corazón y vida y nada más alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti amor, amor alma para conquistarte alma para conquistarte sí, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti ¡Ey! 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 ¡Ey!